¡Portocombe! ¡En Armenia! ¡Buen momento! ¡A nuestros contemporáneos! Esa es la idea del presidente Petro, o repetir las elecciones, o cohabitación, o un Frente Nacional, que es un modelo colombiano de rotación del poder. Cuatro años en el poder, los ladrones de Maduro, cuatro años en el poder. Blue Radio interrumpe la programación. Una noticia urgente está en desarrollo. ...descubrió lo que parece ser un atentado terrorista contra el Palacio de Justicia. Con explosivos encontraron una maqueta y los planos en donde operan los máximos tribunales, que están ahí, frente a la Plaza de Bolívar. Noticia urgente. Ricardo Espina. Hola, Néstor. Buenos días. Sí, señor. Tiene que ver con una historia que empezó desde hace varias semanas. Varios informantes de la Policía Nacional se han acercado con información sobre la posibilidad de que se estuvieran planeando una serie de atentados en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, y de otras instalaciones en la capital del país. Información de fuente humana que siempre debe ser plenamente verificada antes de tener cualquier tipo de desarrollo judicial por parte de las autoridades, aunque en cualquier caso siempre hay una tarea preventiva. Esta historia, la historia reciente, tiene como origen el martes pasado, el martes de esta semana, hace tres días. Luego de información que entrega una de estas personas a la Policía Nacional, en la que se especifican las ubicaciones de dos locales, de una bodega y de una casa en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. La persona que es informante señala que allí estarían ubicados explosivos, con los cuales estaría preparando un atentado para ser cometido, presuntamente, en la capital del país. Lo que encontró Néstor y oyentes, la policía, y que luego quedó en manos de un fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación, es lo siguiente, en el marco de esos dos allanamientos. Uno de ellos, en el barrio Mochuelo, se logra el hallazgo de 68 cartuchos de 5.56, de calibre 5.56, 16 paquetes de explosivo, pólvora negra, aluminio y nitrato de potasio R1, de forma preliminar, es el primer hallazgo a la espera de la verificación por parte de los expertos antiexplosivos. Un chaleco arnés de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, dos proveedores calibre 5.56. Y aquí hay un elemento que llama poderosamente la atención, y es que en ese mismo sitio, que es una bodega, Néstor, fue hallada una maqueta. Una maqueta de un edificio, una maqueta que para algunos es una maqueta genérica, pero para otros, entre ellos uno de los participantes del operativo de allanamiento, se asimilaría a las instalaciones del Palacio de Justicia ubicado en el centro de Bogotá. Y así lo reportó, aunque luego se han hecho verificaciones posteriores, y no necesariamente tendría que ser una maqueta que corresponda exactamente al Palacio de Justicia ubicado en pleno corazón de Bogotá. La historia tiene varios giros muy importantes, Néstor, porque esa bodega había sido arrendada hace muy pocos días. El jueves 8 de agosto, por dos mujeres que habían dejado unas fotocopias de una cédula, habían dejado 200 mil pesos de arriendo, y se habían comprometido a pagar el resto esta semana. Eso nunca ocurrió porque nadie más se volvió a acercar a esa bodega, y mucho menos después del allanamiento por parte de la policía. Y luego se hace otro allanamiento, Néstor, en el barrio El Cortijo, en Ciudad Bolívar. Allí son encontradas cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, uno de ellos menor de edad. Sin embargo, sí hay una situación allí, y es que se produce la captura, pero por tráfico de estupefacientes de una de las mujeres que estaba en ese sitio. Justamente eso, lo que lleva a las autoridades es a determinar, seguramente ya quedó en libertad, para saber si eventualmente tenía algún tipo de conocimiento del hallazgo de estos explosivos en la primera casa, en la bodega ubicada en el barrio El Mochuelo, en la localidad de Ciudad Bolívar. Esta información, Néstor, fue compartida al más alto nivel. Fue compartida tanto a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, como al Director de la Policía, el General William René Salamanca, y también, por supuesto, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra. ¿Qué se sabe, Néstor? Pues que esto está en proceso de verificación, esto está en proceso de análisis para determinar si efectivamente este presunto atentado iba a ser cometido contra el Palacio de Justicia o contra otro edificio ubicado en la ciudad de Bogotá. Y de manera preventiva, la policía ordenó, de manera inmediata, el refuerzo de la seguridad en el perímetro del Palacio de Justicia ubicado en pleno corazón de la capital del país. Como le digo, Néstor, esta es una información en desarrollo, hay verificación de las autoridades para saber si efectivamente la maqueta correspondía o no al Palacio de Justicia. En cualquier caso, hubo explosivos que se dieron en ese sitio. Lo que pasa es que si fuentes humanas, como la llaman ustedes, los expertos en estos temas, y la maqueta apuntan hacia el Palacio de Justicia, no hay muchos edificios en Colombia que se parezcan al Palacio de Justicia, ¿no? No es que puede ser el Palacio de Justicia o que no puede ser, es el Palacio de Justicia. Y si es maqueta, más planos y fuentes humanas, todo parece indicar que las armas iban dirigidas al Palacio de Justicia. Qué información tan preocupante, Néstor. Gravísimo. Porque además es inevitable retrotraerse a... No, ya yo sé para dónde vamos. A la toma del Palacio de Justicia, por supuesto. Claro, claro. Pero además, porque es un poco inexplicable en el contexto que alguien quiera ponerle una bomba al Palacio de Justicia. Bueno, en el Palacio de Justicia no solamente opera la Corte Suprema de Justicia, sino que está la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. De un pedazo del Consejo de la Judicatura, es cierto. Pero efectivamente, pero hablar de un atentado a la máxima edificación de la justicia, donde están los grandes tribunales, Felipe, de inmediato es retrotraernos, es devolvernos casi 40 años. Pero también, Néstor, es demostrar cómo ha progresado el país su inteligencia y su capacidad en estos 40 años. Es que, si usted lo piensa, hoy no estamos hablando de una toma, estamos hablando justamente que muy oportunamente, de manera anticipada, con apoyo, con inteligencia de la Fuerza Pública, se encuentra en esos mapas seguramente una situación preliminar. Es una manera de verlo. Abortaron un plan terrorista contra el Palacio de Justicia. La otra manera de verlo es 40 años después iban a pegarle otro atentado al Palacio de Justicia. El del M-19, Felipe, fue en 1985, noviembre, 6, ¿qué? 6 de noviembre fue Armero, no, primero Palacio de Justicia. 5 y 6 de noviembre, y Armero fue el 13 de noviembre. Exactamente, primero Palacio de Justicia y ocho días después Armero. Pero tampoco estaría explicable esto. Pero también en esa época, en esto ya se conocía que podía haber un acto criminal en contra de la Corte de Justicia. Eso fue parte del reclamo. Porque ya lo habían advertido en ese momento los magistrados, ya lo sabían. ¿Usted se acuerda a la teoría? El doctor Manuel Gaona. La teoría. Y les quitaron la seguridad. ¿Se acuerda la teoría, Felipe, de la ratonera? La ratonera es que eso fue una trampa. Los dejaron entrar y después vino la retoma del Palacio de Justicia. Pero no es tan inexplicable que pase. Es que Colombia está en una situación en este momento el gobierno tiene rotas prácticamente las conversaciones con el ELN, está en guerra con Iván Mordisco, está en guerra con el Clan del Golfo. A mí no me parece inexplicable que eso esté allí. O sea, esto puede estar bailando en medio de todo esto. O no era, perdóneme, Néstor, una pequeña cosa, o no era en el proceso de buscar paz que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. ¿Se acuerda que decía esta era una forma de forzar la paz? Bueno, traigamos la historia nuevamente. ¿Será que aquí hay alguien pensando que esa puede ser otra forma de buscar la paz? Porque eso fue lo que justificó según los comandantes del M-19 de que había que tomar el Palacio de Justicia para presionar la paz. Mire todo lo que nos hemos devuelto, Felipe, 40 años después cuando uno pensaba que esa posibilidad de atentar contra el Palacio de Justicia ya no existía, esa vez fue M-19 y dice la leyenda, financiados por Pablo Escobar, hoy los mismos grupos financiados por el mismo narcotráfico, la noticia es terriblemente grave, afortunadamente el plan terrorista lo desbarataron a tiempo. Usted puede decir, bien por la policía que lo desbarató a tiempo, mal por la situación del país que estamos otra vez hablando de atentados. hay un dato adicional, Néstor, que no es menor, la policía y la fiscalía indagan si tiene algún tipo de vinculación con este hecho, pero el informante fue asesinado esta semana en el norte de Bogotá. Entonces, pues usted empieza a atar cabos y muestra lo grave que significa la situación. Allanamiento se hace en Mochuelo, este es un sector de Ciudad Bolívar, viene al sur de Bogotá, se complementa después en el cortijo, un poquito más hacia Bogotá, hay capturados y hay fuentes humanas que están dando. Y un ambiente turbio, Néstor, porque esto coincide con el plan que denunció el propio presidente Petro de asesinarlo, un plan de la disidencia que niega la disidencia y en el que también parecería estar involucrado el Clan del Golfo. Néstor, y recordemos que un allanamiento sea en el marco de una investigación criminal y debe mediar la orden de un juez de control de garantías. Así que, esto no es como haber detenido un camión aleatoriamente, haber encontrado unos mapas del Palacio de Justicia y de unos explosivos, sino que tiene que haber una investigación previa por unos hechos que seguramente se conocen de información de inteligencia de un posible atentado. Entonces, hay muchas preguntas por responder sin violar, digamos, la reserva que puede tener una investigación criminal. Creo que el Ministro de Defensa debería salir a aclarar cuál es el marco de la investigación bajo el cual se dio este allanamiento y cuáles son los grupos involucrados para saber... Esto se da en el marco de una investigación criminal previa, no fue aleatoriamente que se encontrara un camión con explosivos. Daniel, le pregunto a un magistrado en la Corte Suprema de Justicia Felipe me pide que no de su nombre y este magistrado me confirma que ya recibieron la alerta entregada de mano de boca del propio presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el doctor Chaverra ya les informó a los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tienen, entre otras cosas, y la alerta es particularmente en la Corte Suprema, no en la Constitucional, no en el Consejo de Estado, sino en la Suprema, tienen entre sus tareas de estas próximas horas elegir al candidato a la Procuraduría. La alerta fue ayer en sala plena donde el magistrado Chaverra les hace saber la información que tiene del supuesto plan para atención dentro de la Corte. Ahí en el Palacio de Justicia están las otras Cortes, digamos, el atentado al Palacio de Justicia afectaría, esperemos que no ocurra y por supuesto, por fortuna, las autoridades logran anticiparse a cualquier evento al plan si llegara a ser ese el objetivo, pero si llegaran a impactarlo, impactan a toda la Justicia. Queda la Corte Constitucional, queda el Consejo de Estado, queda el Consejo de Disciplina Judicial. Toque madera, porque no solo es... Se lo voy a ampliar un poquito. Ese Palacio de Justicia está en el costado norte de la Plaza de Bolívar. Felipe, ¿cierto? Sí. Al lado derecho, si usted se para frente al Palacio de Justicia, al lado derecho, a 10 metros, es la Alcaldía de Bogotá. Al frente del Palacio de Justicia es el Congreso del Capitolio Nacional, el Congreso de Colombia. Claro. A mano izquierda está la Catedral Primada de Bogotá. Y más al fondo, deben ser 150, 200 metros, está la Presidencia de la República. Así que no le van a dar... Más al fondo en un solo eje, Néstor. No tiene instrucción, usted expresa el poder legislativo, el poder judicial, el poder eclesiástico, y la Plaza de Bolívar de Bogotá tiene una particularidad, Néstor. Usted se para en la puerta del Palacio de Justicia y usted ve el Palacio de Nariño, el Palacio del Presidente, pasando por el legislativo, porque forma arquitectónicamente una unidad, una línea, que va desde la Casa de Nariño hasta el Palacio de Justicia. Es el corazón del poder. Pero en las especulaciones de las eventuales causas, pues sí, la de Aurelio, que no la había pensado, me parece que uno podría llegar a pensar que si alguien de las guerrillas está en la misma locura que estaban los del M-19 hace 40 años, que creían que ese era un camino de llegar a la paz, detalle adicional. Pues puede que sí, pero en ese momento había un tema que era el narcotráfico. Recuerde usted, como usted ya lo dijo, Néstor, siempre se ha dicho y yo creo que hay pruebas contundentes para afirmarlo que el Palacio de Justicia, la toma del Palacio estuvo financiada por el narcotráfico y fueron, la toma se dirigió hacia los despachos judiciales en donde se estudiaban los temas de extradición. En ese momento estábamos en que una tumba en Colombia antes que una cárcel en los Estados Unidos, pero ahora francamente me cuesta un poco de trabajo encontrar alguna causa. Usted mencionó la elección de la Procuraduría, pero francamente no me acuerdo. Pero Héctor, la última vez, yo no me voy a meter en causas, pero la última vez que los magistrados sintieron amenazada su seguridad fue a principios de febrero de este año cuando se dieron unas protestas para presionar la elección de la fiscal. Recordemos que entonces el presidente de la Corte, el doctor Gerson Chaverra dijo que la democracia estaba en vilo y que además sentían amenazada su seguridad como magistrados. Esa hipótesis también es perfectamente válida. Entonces, fue la última vez, yo simplemente estoy registrando algo que pasó a principios de febrero de este año. Pero esos eran unos petristas ensayacidos. No, no unos activistas, claro, esto es una cosa distinta, esto es terrorismo, esto es diferente, por supuesto, Néstor, pero por un lado... O yo espero que sea diferente. Por un lado, Néstor, obviamente, los grupos terroristas lo que pretenden es causar el mayor daño posible, muchas veces sin ninguna intencionalidad particular, es decir, cometer un atentado contra el Palacio de Justicia no necesariamente está ligado con una decisión que ellos estén tomando o con una posición frente a ellos, digo, no necesariamente. Y por otro lado, estos no son temas que en muchas oportunidades los grupos terroristas definan en el corto plazo. Recuerden ustedes, por ejemplo, que el atentado contra la Escuela General Santander de 2019 había sido encontrado en una memoria USB del ELN en el 2016, alias Pablito había dado la orden en el 2016. Tres años después, Néstor, tres años después cumplieron la orden es decir, esto puede que no sea inmediato ni el corto plazo, esta puede ser una orden que haya sido impartida desde hace bastante tiempo. Y en este momento, atención, anuncian desde el Palacio de Justicia reunión con representantes, autoridades de la Policía Nacional para reforzar la seguridad alrededor del Palacio de Justicia, pero especialmente alrededor de los magistrados. Esta noticia cae literalmente como una bomba, un bombazo, por supuesto, porque es atentar contra la Majestad de la Justicia. En el centro de Bogotá, Juan Camilo Maldonada. Néstor, es una amenaza a la seguridad nacional a todo nivel. Mire, nos hemos tratado de comunicar con fuentes de la policía, del alto mando militar, la cúpula militar. Todos en estos momentos están reunidos evaluando la situación luego de que se conociera esta amenaza directa contra la Corte Constitucional. El presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, se va a reunir con el coronel Juan Pablo Cubides, es director de protección y servicios especiales de la policía. Pero también estamos hablando, Néstor, de que hay reuniones en la alcaldía de Bogotá y en la presidencia de la República, porque como ustedes lo mencionaban, esta es la zona de más vulnerabilidad frente a un atentado, pero también la más custodiada en el país. Se está evaluando el refuerzo con nuevo despliegue de personal de la policía y también personal anti explosivos ante cualquier contingencia. Lo último que nos acaban de confirmar fuentes de la Corte Suprema es que el presidente de la Corte, el magistrado Gerson Chaverra, en sala plena en el día de ayer, les contó a sus 23 compañeros magistrados que el allanamiento que se adelantó en Bogotá se encontraron planos, una maqueta que sería del Palacio de Justicia y explosivos. Estamos hablando de más de 60 cartuchos, gran explosivo, más de 5 kilos, dos proveedores y un chaleco militar. Las fuentes también de alto gobierno y fuentes de seguridad nos confirman que se van a adelantar reuniones no sólo con los magistrados de la Corte Suprema, también se va a evaluar el esquema de seguridad de la Corte Constitucional y también en el distrito se adelantan reuniones porque obviamente es el centro de Bogotá, la Plaza de Bolívar, que no sólo concentra todos los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino que también es una de las zonas más transitadas del país y donde se encuentran varios ministerios. En estos momentos la información es en desarrollo, el presidente Petro también ya acaba de ser informado sobre esta situación que se presentó y esta amenaza a la Corte Suprema, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blu Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blu Radio. Blu Radio, le ponemos cara a la radio. Blu Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue enseguida. M-POX-CLADO 1 Ese es el nombre del temor hoy en el mundo. La cepa de virula del mono que revive la pesadilla sanitaria de una pandemia y que obliga esta mañana al gobierno colombiano a reactivar la vigilancia epidemiológica en aeropuertos, pasos fronterizos y hospitales. Controles enfocados en la detección, diagnóstico, aislamiento y rastreo de contactos. La presencia de la cepa de virula del mono que tiene en alerta al mundo aún no se ha detectado en Colombia. Desde 2022 en el país se han registrado más de 4.000 casos pero ninguno de la variante CLADO 1. En lo que va de este año se han confirmado más de 100 casos de virula del mono. La epidemia no deja muertos en el país. Según información del Ministerio de Salud, las ciudades con mayor número de casos este año son Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y también el departamento del Atlántico genera preocupación. El grupo de edad más afectado es el de 30 a 39 años. ¿Y de las vacunas contra la virula del mono qué? Es la pregunta que se hacen hoy todos los colombianos. Pues mire, luego de dos años de avisos oficiales y anuncios de compra de 5.600 vacunas para Colombia, la realidad es que hoy no ha llegado ninguna. Resultado del crecimiento del 2.1% en el segundo trimestre de este año, una cifra que todavía es mediocre, pero que obviamente es mejor que las anteriores y gracias principalmente al impulso de dos sectores que pusieron el 86% de todo el crecimiento entre abril y junio de este año. De un lado la agricultura vedette de la economía nacional poniendo la mitad de todo el crecimiento un punto del total del 2.1% y registrando un incremento del 10.2% frente a un año atrás gracias al impulso del banano, plátano, flores y café. Y de otro lado la administración pública, defensa, educación y actividades de salud humana en el sector público que aportan el 40% del crecimiento total contribuyendo con 0.8 puntos del 2.1% total y claro en un menor porcentaje porque su peso en la economía todavía es muy poco las actividades artísticas de entretenimiento y recreación que crecieron al 11% en el segundo trimestre. ¿Qué opina de la idea de Lula da Silva y de Gustavo Petro presidentes de Brasil y Colombia respectivamente de repetir las elecciones en Venezuela? Eso fue lo que respondió Juan Pablo Guanipa líder opositor venezolano. Honestamente no, en primer lugar uno siempre agradece cualquier mediación que vaya en función del respeto a la voluntad del pueblo venezolano, eso es lo que nosotros agradecemos, por eso no hay dudas con respecto a que Edmundo González ganó el proceso electoral, tan no hay dudas que lo demostramos con las actas en la mano, pero si Petro y Lula quieren ayudarnos un poco más y quieren que se esclarezca todo esto, ¿por qué no pedimos por ejemplo cada vez que votamos y termina la votación la máquina produce un acta una sola que va al sobre número uno Estás escuchando Blu Radio y Blu Radio punto com Nueve de la mañana veintidós minutos ya vienen los deportes está anunciando hoy el nuevo técnico del Liverpool Juan Camilo que se queda Lucho Díaz en el Liverpool de Inglaterra Sí señor Arnés Lott el nuevo técnico del Liverpool que reemplaza Jürgen Klopp anunció y en la rueda de prensa previa al inicio de la Premier frente al Ipswich Town mañana dijo que Luis Díaz estará con ellos es decir pone fin a los rumores que lo colocan en otros equipos sea el Manchester City el Barcelona entre otros Y es buena noticia que se quede en el Liverpool Sí es buena noticia es titular se ha consolidado ha encajado y es muy difícil encajar en uno de los grandes equipos del mundo Yo tenía la ilusión de que fuera su Barcelona padre Yo soñaba con eso también creo que le iba a hacer mucho bien a él pero bueno Bueno Sí pero estoy de acuerdo me parece mejor Lucho Díaz titular en el Liverpool ¿no? que ir a ser suplente Pues no sabemos si suplente o titular pero no tiene un puesto garantizado no sabemos si va a encajar aquí va a jugar Champions ya está adaptado es un equipo grande pelea la Premier Lo importante es que le den bastante posibilidades en este Liverpool ¿no? ¿Usted cree que Mbappé se preguntó ¿será que yo encajo en el Real Madrid? No lo que pasa es que ya el Madrid es otro es otro cantar No Mbappé es otro cantar Y Mbappé también sí Yo no creo que eso termine bien pero bueno 9.23 minutos este fin de semana Felipe festivo y tenemos por primera vez pico y placa mañana en el nuevo experimento en Bogotá ¿Usted sale o se queda en Bogotá? Yo yo salgo ¿Entonces se salva del pico y placa mañana? No porque me voy en avión entonces no me no a donde me voy y me voy en avión entonces no me cobijes ¿Cómo va mañana primer día? Pero tiene de malo que es que es voluntario en esto eso eso lo que no es obligado no funciona yo voy a yo tengo yo voy a salir y me pareció la medida razonable eso ha funcionado bien a las entradas de los puentes esperemos que funcione bien a las salidas pero yo si esperaba que fuera obligatorio bueno es voluntario pero mañana es un piloto Néstor es una prueba porque regularmente por ahora es un piloto si 700 mil vehículos espérese porque esto en dos meses se anuncia esto va a ser obligatorio pues claro que vamos para allá Héctor seguramente me sorprende Héctor que manejo Bogotá sabe cómo son estas cosas las anuncian vamos a jugar pero es que no se ha anunciado ni siquiera sanciones pedagógicas en otras oportunidades se dice bueno es sanción no le ponen la multa y tal y pero paran a la gente y tal pero mañana es puramente voluntario y es que aquí la gente colabora muy poquito y no creo que voluntariamente a mí me parece lógico la gente colaboramos decían en mi época si hay para entrar que haya para salir no creo que la gente colaboramos sí pero es una medida Néstor que busca justamente esto regular que extraño Héctor defensor de las libertades porque así es porque en los puentes que quedan que son cuatro puentes festivos es donde muy seguramente usted va a ver esta medida aplicada que funciona desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche y funciona de la siguiente manera los pares van a poder salir de seis de la mañana a nueve de la mañana yo tengo placa par solamente puedo salir de seis a nueve en esa franja de seis a nueve de la mañana o sea tengo no no tengo pico y placa de nueve en adelante sí señor tiene pico y placa de nueve en adelante y las placas impares de nueve a doce no hay posibilidad Felipe un sábado que yo me levante antes de las once de la mañana de nueve a doce del día los impares entonces usted se organiza claro es voluntario pero esto lo que busca es intentar descongestionar la ciudad porque el dato que da la alcaldía es impresionante setecientos mil vehículos regularmente salen de Bogotá cuando hay un puente festivo quedan cuatro festivos de Bogotá María Camila se ha vuelto realmente muy tortuosa pero cuando sale la gente de Bogotá María Consuelo pues yo creo que empieza a salir el viernes claro pero el viernes hay pico y placa entonces por eso la idea es poder garantizar que el flujo se organice un poquito porque es que si no se demora uno una hora saliendo de Bogotá bueno ya vienen los deportes Felipe alístese para mañana pues medida extraordinaria en Bogotá que así sea voluntario no tenemos que llegar Néstor a ponernos de acuerdo porque si todos coincidimos en que salimos todos al tiempo y terminamos en un trancón infinito de cuatro o cinco horas para salir de Bogotá el orden que nos están pidiendo debe ser justamente para controlar esa situación a propósito los maestros en Bogotá están anunciando o amenazando con un paro nacional la profesora Nelly Daza es la presidenta de la ADE que es la Asociación de Educadores en Bogotá profesora Daza buenos días sí buenos días Néstor muy amable por la invitación vi su video muy viralizado profesora diciendo la queja por el sistema de salud que les han incumplido va a haber paro de profesores en Bogotá pues hasta el momento nosotros lo que estamos haciendo son mítines frente a la FIDU previsora y estamos intentando que durante este tiempo y hasta la primera semana de septiembre la FIDU previsora cumpla con la contratación prevista porque ese es uno de los problemas que tenemos que no han hecho los contratos a tiempo y no los han agilizado y por eso pues se está prestando un mal servicio hasta el momento si en la primera semana de septiembre no se ha solucionado toda esta problemática pues iríamos a paro profesora yo recuerdo que yo la entrevisté a usted hace unas semanas unos meses cuando arrancó el problema este de la salud para los maestros y usted me decía que eso era carreta que lo que estaban haciendo era el triage y que todo estaba bien ¿qué cambió? no lo que pasa es que nosotros hemos sido muy explícitos y sí compartimos el nuevo modelo porque nosotros lo ayudamos a construir con el acuerdo 03 que es un acuerdo aprobado en el consejo directivo del FOMAC del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y ese acuerdo 03 trae aspectos fundamentales para el servicio de salud y para mejorarlo el problema está en la implementación es decir la FIDU provisora ha colocado talanqueras ha colocado barreras y no han agilizado la contratación principalmente los contratos con las IPS y clínicas que el Magisterio ha exigido para que el servicio sea mejor usted me dice el tema no es de modelos sino de la implementación o sea el tema no es no es de nosotros que nos lo inventamos sino del gobierno inepto que no lo ha podido cumplir no yo estoy yo no estoy hablando del gobierno Petro y a Petro le hemos dicho que intervenga la FIDU provisora que lo cambió el modelo hace seis meses el gobierno Petro que le vamos a hacer esto tiene nombre propio nosotros le estamos a Petro que intervenga la FIDU provisora porque él dio una orden del nuevo modelo y que esa intervención en la FIDU provisora sea efectiva para que estos señores que están ahí que dirigen la FIDU el presidente vicepresidenta cumpla con las funciones que están tipificadas en la ley 91 del 89 que es la de administrar los recursos de la salud administrar los recursos de seguridad social del magisterio y entonces eso es lo que le estamos solicitando al presidente de la república la intervención en la FIDU provisora porque si le han puesto barreras han saboteado la implementación pero eso era lo que decían cuando había el anterior gerente de la FIDU provisora lo echaron hace tres meses ahora hay una nueva gerencia en la FIDU provisora y le van a seguir echando la culpa a la gerente nueva es que ellos son los responsables de la implementación ellos son los que deben implementar el modelo no es el FOMAC ni el consejo directivo del fondo porque el FOMAC es del magisterio pertenece al magisterio allí llegan todos los recursos pero la FIDU provisora tiene unas funciones que están regladas en ley 91 y que hasta el momento no ha cumplido recordemos que solamente hay dos fiducias no han cumplido porque ustedes en el modelo nuevo pusieron a la FIDU previsora como si fuese una EPS y la FIDU previsora no sabe prestar el servicio de salud bueno nosotros lo que estamos es exigiendo la implementación y su cumplimiento y eso es lo que le hemos planteado y hemos hecho varias reuniones pero el problema es que con nosotros no se ha reunido directamente la FIDU previsora sino solo los representantes del FOMAC y los representantes del FOMAC pues ellos han hecho su tarea como lo implica o lo dice la ley 91 pero la FIDU previsora si ha puesto talantera pero esto que están viendo profesora Daza este desorden la falta de contratos eso no era lo que estaba advertido en una de las auditorías después de haber hecho una reunión entre el FOMAC FIDU previsora que no tenían la capacidad y que era prácticamente imposible implementar ese nuevo modelo de salud para los maestros esto no estaba advertido ya no no es imposible el lío es que si hay personal en esa fiducia que no ha realizado que no ha cumplido con las tareas y las funciones que están regladas para ellos y nosotros le seguimos exigiendo a la FIDU previsora no es posible que pongan a los maestros a hacer largas filas para una autorización nosotros estamos exigiendo es que al maestro cuando salga de la cita de medicina general de una vez se vaya con su cita para la medicina especializada y que tampoco lo pongan a hacer largas filas para que le entreguen los medicamentos todo esto es lo que estamos denunciando y nosotros tenemos claro quién está de responsable para atender y para administrar los recursos de la salud ¿Quién es el responsable en su opinión profesora Daza? La FIDU previsora la FIDU previsora tiene esa función profesora el gobierno le ha dado esa el gobierno lo nombró para allá para hacer ¿Sabía usted que hace hace varios meses sigue sin presidente en propiedad la FIDU previsora que luego de la salida del doctor Mauricio Marín el ministro de Hacienda no ha tomado la decisión de quién va a ser el próximo presidente hay tres candidatos pero en ese momento ¿Sabía usted que no hay alguien en propiedad que le ponga el pecho a la brisa? Pero hay una hay una vicepresidente de la FIDU previsora que está en encargo y ella debe debe cumplir con su función porque no siempre porque falte un una una persona que se encargue o no dejen dejen el el puesto a céfalo siempre hay una persona encargada de cumplir con esta función la encargada entre otras cosas usted sabe el nombre o el apellido la FIDU previsora la encargada en este momento es la vicepresidenta que es Magda entonces le estamos vanessa 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 gallego profesora es vanessa gallego la encargada pero la encargada pero también vicepresidenta jurídica que era ficha y era muy cercana a Mauricio Marín es decir sacaron a Mauricio Marín pero sigue mandando en FIDU previsora pero al final profesor Adas al final de cuentas estamos aquí dándole vueltas al mismo argumento ustedes están inconformes con el gobierno pero siguen apoyando al presidente Petro cierto no no estamos inconformes con el gobierno y vuelvo están pidiendo cabezas con la gente que nombre al presidente no estamos inconformes con algunos funcionarios que llegan a la FIDU previsora no a cumplir las funciones que les ha determinado la norma y les ha determinado el mismo presidente de la república y en ese sentido estamos solicitándole al gobierno Petro nuevamente revisar las funciones y intervenir la FIDU previsora porque la FIDU previsora si ha puesto todas las talanqueras y el saboteo para el nuevo modelo el gobierno pero es que es lo que le estoy diciendo FIDU previsora que es una entidad del estado quiere decir el gobierno está saboteando el modelo que anunció el gobierno creado por el gobierno yo no dije eso que el gobierno estaba saboteando y quiero aclarar porque después distorsiona profesora no la quiero distorsionar usted me acaba de decir la voy a citar entre comillas que la FIDU previsora está saboteando el modelo ¿cierto? claro usted sabe que la FIDU previsora es una entidad del gobierno claro pero yo no soy pero es que Petro puede colocar sus candidatos sus representantes allá y generalmente no siempre salen como él espera o como esperamos los maestros que salga y entonces por eso no sale bien si no no es responsable por sus funcionarios hasta que él esté revisando y esté mirando quién está cumpliendo y quién no y en este caso estamos diciéndole al presidente Petro que lo seguimos apoyando que el maisterio lo siga apoyando y estamos de acuerdo con todas las reformas sociales que van a radicar y que radicaron en el Congreso de la República pero le estamos también pidiendo que intervenga la FIDU previsora si estas personas que están en la FIDU previsora no pueden cumplir sus funciones no pueden agilizar los contratos debe cambiarse inmediatamente vale es la profesora Nelly Daza de los maestros en Bogotá anunciando un paro ante las fallas en la implementación del modelo de salud que ya están completando seis meses modelo de salud para los profesores en Colombia profesora Daza gracias feliz día gracias muy amable chao feliz día estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa que podría ser la estrella en ascenso por otro lado saludarlos aquí estamos desde Mañanas Blue enseguida el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle aterrizaron en Bogotá y fueron recibidos por la vicepresidenta Francia Márquez que en unas palabras para darles la bienvenida al país se declaró fanática de la serie de los duques en Netflix como conocí a Meghan y a Harry los conocí en medios de comunicación pero sobre todo vi la serie en Netflix sobre su vida sobre su historia y eso pues me conmovió la agenda continuará con una cena privada ofrecida por la vicepresidenta Francia Márquez luego viajarán a Cartagena y estarán en San Basilio de Palenque y terminarán la visita real en Cali el domingo en donde además de participar en un foro sobre mujeres afrodescendientes estarán en el festival Petronio Álvarez opera con normalidad el aeropuerto El Dorado una recuperación paulatina de las operaciones después de siete horas de cierre en la pista sur porque un avión que tenía matrícula norteamericana perdió el tren de aterrizaje hubo demora de más de una hora y decenas de viajeros perdieron sus vuelos las conexiones internacionales existirá algún canal de diálogo entre el régimen y la oposición a esta pregunta respondió Juan Pablo Guanipa líder opositor venezolano mira el diálogo en este momento la negociación está rota por la actuación del régimen por la represión la persecución bestial a toda la gente que huele a la oposición que al final es una nación completa que está desesperada y que quiere salir de Nicolás Maduro pero todo lo que usted ha planteado es absolutamente válido es decir partiendo del resultado electoral 9.39 con TCC los deportes en Mañanas Blue la noticia del momento ya la adelantamos tiene que ver con Luis Díaz porque su técnico en el Liverpool Arnest Lott habló de él en la conferencia de prensa el futuro de Luis Díaz está con nosotros porque me gusta mucho lo que he visto en los últimos 10 días y vi lo mismo la temporada pasada él ha tenido un gran impacto en las temporadas con el Liverpool y espero que de igual forma tenga un gran rendimiento en la que estamos próximos a comenzar Slott entonces le puso fin a los rumores que vinculaban a Díaz con Barcelona y Manchester City Liverpool debuta en Premier mañana frente al Ipswich Town a las 6.30 hora de nuestro país y hablamos de la Liga Femenina en Colombia porque hoy conoceremos al campeón de la temporada 2024 Santa Fe será local frente al Cali a partir de las 7.30 de la noche en el Campín la serie va 2-1 a favor de las azucareras Omar Ramírez el técnico cardenal habló en la previa yo creo que Santa Fe tiene que que salir a buscar partido independientemente de la postura del equipo rival como él lo dijo yo escuché en la red de prensa la ventaja la tienen ellos entonces nosotros tenemos la obligación de igualar y buscar la remontada ahora escuchamos a John Albert Ortiz el técnico del Deportivo Cali la preparación ha sido pensando siempre en eso como ha hecho el Deportivo Cali durante todo el semestre salir a atacar proponer no vamos a escondernos más allá de hablar de lo del clima pero es claro es claro que el Cali no puede salir a esconderse más con un Santa Fe que juega muy bien que va a salir a buscar y que tiene que proponer este será el último partido en el Campin antes del Mundial Sub-20 Femenino que inicia en 15 días exactamente por esta razón Millonarios y Santa Fe deberán salir de Bogotá para jugar sus partidos de local mientras se dispute esta cita orbital Millonarios ya confirmó que jugarán el Estadio Bello Horizonte Rey Pele de Villavicencio a Millonarios le faltan igual a un 9 días para volver al ruedo a propósito Alberto Gamero atendió a los medios de comunicación y dio a conocer la situación de Falcao quien tiene la mano fracturada de Falcao que ya ustedes todos lo conocen ya va a comenzar a hacer trabajos de campo pero sin oposición para no saber lastimar nuevamente este par de semanas casi tres semanas nos ha servido de mucho de mucho y lo que más nosotros hemos hecho es énfasis en estas estructuras que podemos montar queremos que el equipo sea mucho más rico América de Cali también jugará en la capital del Meta también recuerden el Pascual Guerrero es sede de esta Copa Mundial y en los octavos de final de la Copa Sudamericana Boca hizo la tarea en casa frente al Cruzeiro Fue el gol del matador Cavani para la victoria 1 a 0 sobre los brasileños Boca no atraviesa un buen momento en el fútbol argentino pero logró pasar la primera prueba en esta Sudamericana de la mano del uruguayo Edinson Cavani creo que merecimos un poquito más creo que podríamos haber hecho algún golcito más pero bueno como siempre digo los goles hay que concretarlos y no merecerlos solamente creo que el segundo tiempo de hoy es un buen ejemplo para copiar para seguir trabajando y seguir mejorando porque queda todavía mucho por delante Cavani es el goleador de Boca en Sudamericana con 5 tantos y ha hecho 17 de los 50 goles que ha anotado el club bajo el mando de Diego Martínez lo que representa un 34% y en el fútbol sudamericano la noticia tiene que ver con la selección de Paraguay Gustavo Alfaro mundialista con Ecuador y recientemente en Costa Rica arribó en la madrugada a Asunción y después del mediodía será presentado como nuevo entrenador del seleccionado Guarani ¿Qué es tan importante de venir a Paraguay? Es muy importante es muy importante porque es mi tercera selección en muy corto tiempo y bueno ahí siento que hay mucho por hacer y hay muy buen material Paraguay enfrentará a Uruguay en Montevideo el 6 de septiembre y a Brasil el 10 en Asunción el duelo frente a Colombia será en Barranquilla en marzo del otro año hacemos una pausa y volvemos para hablar del fútbol europeo enseguida el resumen preparamos es como lo anticipamos aquí en Blu Radio BluRadio.com en Armenia ¡Qué buen momento! ¡Todo bien! A nuestros contemporáneos escuchamos el último penal del duelo entre el Ajax de Países Bajos y el Panathinaikos de Grecia en el cual se cobraron 34 penales en la tanda que ganaron los neerlandeses 13 a 12 la serie de cobros duró 28 minutos y es la más larga en la historia de una competición UEFA el arquero del Ajax Paz Bir fue la figura tiene 40 años y atajó 5 penales además de anotar su cobro y en ciclismo estamos a un día de que comience la última grande del año mañana se abre el telón de la Vuelta a España en Lisboa-Portugal con una contrarreloj individual de 12 kilómetros Nairo Quintana que ganó la Vuelta en 2016 vuelve a las carreteras de España después de 5 ediciones de ausencia pasaron 12 años que hice mi primera Vuelta a España y a lo largo de los años que la he hecho pues siempre he estado muy bien unas veces líder otras veces ganando y otras veces también pues derrotado y es una carrera pues que la llevo siempre en el corazón porque me trae buenos recuerdos los otros colombianos son Einer Rubio Rigoberto Urán Daniel Felipe Martínez Santiago Umba Brandon Rivera y Harold Tejada 944 los deportes en Mañanas Blue estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa la propuesta de los presidentes de Colombia Gustavo Petri de Brasil Luis Inacio Lula da Silva de adelantar unas nuevas elecciones presidenciales de repetir las elecciones en Venezuela no cuajó tanto el gobierno de Maduro como la líder de la oposición la valiente María Corina Machado la descartan con diferentes palabras en diferentes tonos y por diferentes razones en una rueda de prensa inusual desde el Palacio de Miraflores Maduro le dice a Petro que no que mil gracias pero que él tampoco se mete en asuntos de Colombia que jamás dará opiniones de qué debe hacer Colombia en temas de paz y que no quiere practicar en este tema la diplomacia del micrófono que es una manera de decirle a Petro no te metas en Venezuela y en el otro lado escondida María Corina Machado dice con toda la razón que la propuesta del presidente Petro significaría en la práctica desconocer las elecciones del 28 de julio pasado la idea del presidente Petro la verdad es rarísima es un frente nacional para Venezuela alternancia en el poder una especie de cohabitación se la imaginará Petro a la francesa que es una figura que no existe 9 de la mañana 46 minutos otra pyme da un paso adelante y se anima a abrir su capital al público emitiendo acciones para recaudar fondos que le permitan soportar sus planes de crecimiento aquí les hemos contado que desde este año las pequeñas y medianas empresas tienen la posibilidad de emitir acciones para que las compre la gente todo mediado y reglado por la bolsa de valores así como históricamente han hecho las grandes compañías ya algunas se han animado y otras se están animando en esta oportunidad MUI con doble I una pyme de repostería anuncia que emitirá sus acciones para recaudar unos 2 mil millones de pesos MUI fue creada en el año 2007 por un par de adolescentes Nicolás Roa y Alejandra Paredes y les ha ido muy bien por ejemplo en el mercado de brownies en 2008 construyeron su primera planta de producción para llevar una receta familiar de brownie tipo americano al mercado masivo lo que los llevaría más adelante a ser proveedores de compañías como Cremelado Grupo Nutresa Tiendas de Uno entre otras grandes empresas años más tarde en 2017 MUI introdujo trufas de brownie cubiertas de chocolate a las tiendas de uno ganando rápidamente popularidad y expandiéndose a nivel nacional bajo la marca Trufus MUI emitirá más de 18 mil acciones a un precio de 109 mil 650 pesos cada una es así como los inversionistas pueden adquirir un paquete de 10 acciones por 1 millón 96 mil 500 pesos con menos de un millón 100 mil pesos se vuelven las personas accionistas de esta pyme en los últimos cinco años MUI ha logrado un incremento en ventas de 456 por ciento y planea triplicar su negocio para el 2025 con la meta de establecer un plan de producción en México para satisfacer la demanda no solo de ese país sino también llegar al mercado norteamericano recuerde esta no es una recomendación de inversión allá cada quien siempre hay que analizar los riesgos simplemente estamos destacando como las pyme están aprovechando ahora nuevas oportunidades para financiarse a través del mercado de capitales colombiano 948 y cartagena elegida por royal caribbean como uno de los puntos de embarque para la próxima temporada de cruceros temporada que inicia en octubre de 2025 y que va hasta abril del año 2026 poniendo a la heroica como nuevo punto de embarque para los cruceros de royal caribbean gran holding naviera con base en miami florida y que escogió a la ciudad amurallada como arranque para destinos que incluyen paradas por ejemplo en aruba bonaire y curazao estás escuchando blue radio el paro armado del ELN que ya deja las primeras víctimas son tres mujeres la primera una niña indígena Isabela Piraza de solo 16 meses que no pudo salir de Ismina chocó a recibir atención médica producto de la orden de esa guerrilla de impedir a la comunidad salir entrar o movilizarse desde el pasado domingo en este municipio más tarde otra indígena Yeliza Zarco que estaba embarazada y que estaba en trabajo de parto se convertiría en la segunda víctima junto a su hija o su bebé víctima mortal de la crueldad del ELN con la gente de uno de los municipios más pobres del país no llegó a la ambulancia por orden de no movilizarse y porque no había combustible en el caso de la niña Isabela dice el presidente que su muerte es el recordatorio de la realidad que viven muchas comunidades en nuestro país que este hecho no puede ni debe repetirse presidente lo cierto es que la muerte de gente inocente hoy en el Chocó es la evidencia de que el ELN es quien manda y es quien ejerce control territorial en ese departamento prueba de ello es la orden que esta mañana están dando tanto de toque de queda como también la de abrir un corredor humanitario por cinco días desde hoy 16 de agosto hasta el 21 de agosto para aliviar la situación de los chocuanos a los que se les agotó la comida y también los medicamentos me gusta entender a los amigos como los hermanos que hemos elegido usted sabe que la sangre nos regala unas personas que desde siempre están con nosotros pero somos capaces de decidir juntarnos con otros para toda la vida gracias a lo que nos une a lo que podemos construir a lo que sabemos hacer son los amigos hay que cuidar a los amigos yo creo como dice la palabra que quien encuentra un amigo ha encontrado un tesoro los amigos son esos que nos ayudan a multiplicar la alegría y son esos que con su presencia hacen que la tristeza mengue por eso estamos atentos a su vida compartimos tiempo y somos capaces de estar allí cuando todos los abandonan ojalá disfrutemos ser buenos amigos esa es la idea del presidente Petro o repetir las elecciones o cohabitación o un frente nacional que es un modelo colombiano de rotación del poder cuatro años en el poder los ladrones de Maduro cuatro años en el poder los democráticos de María Corina Machado esa es la propuesta del presidente Gustavo Petro una propuesta que ha sorprendido entre otras cosas paradójica porque el presidente Petro que era chiquito en ese momento militó en el M-19 que es un movimiento guerrillero de esos que nació en Colombia en el año 70 con el argumento de responder al fraude electoral que ellos alegan hubo en el Frente Nacional así que el presidente Petro que dedicó su vida en Colombia como guerrillero y después en la democracia a combatir el Frente Nacional ahora lo propone para legitimar a Maduro en Venezuela M-POX-CLADO-1 ese es el nombre del temor hoy en el mundo la cepa de virula del mono que revive la pesadilla sanitaria de una pandemia y que obliga esta mañana al gobierno colombiano a reactivar la vigilancia epidemiológica en aeropuertos pasos fronterizos y hospitales controles enfocados en la detección diagnóstico aislamiento y rastreo de contactos la presencia de la cepa de virula del mono que tiene en alerta al mundo aún no se ha detectado en Colombia desde 2022 en el país han registrado más de 4000 casos pero ninguno se acaba de llegar a Blue Radio esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido mañana soleada en Bogotá víspera de Puente Festivo 9.53 la gran noticia de esta mañana es la revelación de un atentado terrorista que se estaba planeando ya confirmado contra el Palacio de Justicia a esta hora la Corte Suprema de Justicia evalúa con la Policía Nacional nuevas medidas de seguridad para el edificio para el todo el Palacio de Justicia pero también para sus magistrados ante el riesgo inminente de un atentado Juan Esteban Quintero en el centro de Bogotá Véstor buenos días efectivamente pues en este momento las altas cortes se encuentran en una alerta y se espera que en próximos minutos aproximadamente en 20 minutos el presidente de la Corte Suprema de Justicia Gerson Chaverra se pronuncie para ofrecer detalles sobre los hallazgos de la policía en recientes allanamientos donde se encontraron explosivos municiones y una maqueta muy similar al Palacio de Justicia este escurrimiento por supuesto tiene en máxima alerta también a los otros magistrados que integran la sala plena la alerta se emitió el miércoles 14 de agosto cuando la policía realizó una operación en el barrio Mochuelos en Ciudad Bolívar al suroccidente de Bogotá durante los allanamientos se encontró esta maqueta artesanal junto con una cantidad significativa de explosivos lo que ha llevado a reforzar en este momento la seguridad en todo el complejo judicial la información Néstor llegó a través de un informante quien habría revelado a la fuerza pública la existencia de un plan para atentar contra esta sede judicial proporcionando detalles sobre el lugar donde se acumulaban las municiones y explosivos principalmente pólvora a pesar de que la maqueta era de fabricación rudimentaria los investigadores pudieron identificarla como una representación del Palacio de Justicia y en este momento la información ya también es evaluada por la Fiscalía General de la Nación y directamente con la fiscal Luz Adriana Camargo 9.55 minutos Ricardo novedades sobre el atentado ¿hay alguna idea del grupo o por qué quieren atentar contra el Palacio de Justicia? Néstor no pero si lo tiene todo el caso de la investigación la unidad contra el crimen organizado de la Fiscalía lo cual abre la posibilidad de que exista algún vínculo con grupos guerrilleros que delinquen en nuestro país sumado Néstor a lo que se ha venido conociendo con el desarrollo de las últimas horas y es que no queda ninguna duda de que la maqueta está encontrada al lado de estos 16 paquetes con explosivos repito con pólvora negra aluminio y nitrato de potasio conocido como R1 68 cartuchos calibre 5.56 y un chaleco de uso privativo de las fuerzas militares no hay duda le digo Néstor que es la maqueta del Palacio de Justicia hecha de forma rudimentaria como decía Juan Esteban Quintero pero es la maqueta del Palacio de Justicia no hay lugar a dudas no hay lugar a ningún tipo de interpretaciones es la maqueta del Palacio de Justicia y si usted en un sitio llega a través de un informante que luego está asesinado a una bodega donde hay explosivos donde hay balas donde hay un arnés y hay una maqueta del Palacio de Justicia pues usted no puede dejar de ligar una cosa con la otra la maqueta no llegó ahí seguramente de forma aislada a esta hora lo que está confirmado Ricardo es había en marcha un plan para atentar contra el Palacio de Justicia descubrieron los explosivos hay un muerto ya de por medio pero están tomando esta mañana medidas extraordinarias para evitar que se ejecute ese plan terrorista lo que no se sabe Ricardo que es el hueco es quién está detrás de los explosivos quién está detrás del organigrama obviamente el modus operandi puede estar ligado sin que se confirme plenamente que son ellos a como delinque el ELN y los investigadores en algún momento estuvieron mirando si eventualmente tenía algún tipo de similitud al atentado contra la Escuela General Santander en el 2019 en donde murieron 23 cadetes es similar en el hecho en el entendido de que arrendaron un inmueble de que fue en el sur de Bogotá de que es una bodega de que allí estaban los explosivos pero es diferente porque obviamente hay muchos menos artefactos hay mucha menos cantidad de explosivos que la que se usó en ese momento y por eso siguen indagando para ver quién podría ser el responsable de todos los escenarios Felipe que sea el ELN me parece el peor de todos ¿no? si este ELN que ya lo ha hecho una y otra vez en gobiernos anteriores cada vez que hay un acercamiento hacia un proceso de paz responde con su terrorismo pero todavía falta la confirmación de que es el ELN son las 9.57 minutos ya está informado el presidente Gustavo Petro y esta mañana hay gestiones entre autoridades del gobierno nacional y la policía nacional evaluando estas amenazas de seguridad que van más allá del palacio de justicia Juan Camilo Néstor muy buenos días pues ante la magnitud de la noticia del atentado que se frustró en la corte suprema de justicia hemos consultado fuentes a todo nivel en primer lugar magistrados de la corte constitucional que esto que le voy a contar Néstor llama la atención nos dijeron que se enteraron de la amenaza porque lo escucharon usted y a Ricardo por Blue Radio que ninguna autoridad ni el gobierno nacional o la policía nacional los han contactado para evaluar su riesgo de seguridad ni tampoco les habían informado este allanamiento y este riesgo esto contrasta mucho con el diálogo abierto que sostuvo el presidente de la corte suprema de justicia Gerson Chaverra que le informó ayer en sala plena a los 23 magistrados de la corte los allanamientos en Bogotá donde encontraron planos la maqueta del palacio de justicia y explosivos el subdirector de la policía nacional el general Nicolás Zapata se encuentra en estos momentos a puerta cerrada en la dirección de la policía nacional en una reunión privada de alto nivel evaluando esta situación de seguridad desde la alcaldía de Bogotá Néstor nos confirman que desde el lunes conocieron los detalles de los allanamientos en la calle 80 sur en el sector de Nochuelo y en la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá y el allanamiento también que se realizó en la calle 67 sur en el cortijo por lo delicada que resultó esta información la alcaldía de inmediato decidió trabajar de manera conjunta con la policía nacional para establecer un esquema de seguridad especializado en la plaza de Bolívar esto teniendo en cuenta no solo este atentado que se frustra en la corte suprema sino que un eventual ataque terrorista a la corte suprema pues afectaría también al palacio de Olieva que es la sede de la alcaldía el congreso de la república y cuadras más allá la casa de Nariño lo decía usted Néstor el presidente Gustavo Petro fue informado en las últimas horas de esta situación y también ya el atentado frustrado a la corte suprema de justicia es evaluado por el gabinete de ministros estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de youtube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa imagine despertarse el día de la quincena y en lugar de encontrar en su celular el mensajito de la felicidad ese que le avisa que ya le pagaron se encuentra con que oh sorpresa tiene menos plata que ayer o peor aún su cuenta está completamente en ceros arrancando la mañana el banco publicó un mensaje en sus redes sociales advirtiendo que el problema de los saldos era generalizado y a mediodía el presidente de la entidad Juan Carlos Mora cerró explicar que se trata de una falla de origen técnico que nunca ocurrió un hackeo y que hay tranquilidad para los clientes de Bancolombia casi al final del día Bancolombia anunció que sus canales estaban completamente restablecidos y poco a poco iría solucionándose el problema de los saldos sin embargo al final de la tarde muchos usuarios se encuentran